...y también se utilizan para hacer un tipo de movimientos de ruptura de la gente. El tipo de calzado que lleva se llama de suela gorda o bota alta. Los personajes que llevan este tipo de calzado también son los que tienen un estatus social ayudado. Este es el tipo de paso que hacen los personajes que llevan este tipo de sentimiento. Si andan un poco más rápido, este tipo de paso se llama andar en círculo. Si, dado que la suela es muy alta, utilizar este calzado necesita un entrenamiento especial que lleva muchos años para poder adquirir esta reserva. La actuación de Kunchu en chino se llama ... ... que es como, literalmente es virtual y quiere decir que no está basada en ningún elemento material como ahora. No se necesita usar un tipo de movimiento especial y tipo de patrón que se va a hacer. ¿Y entonces qué tipo de mecanismo utiliza los actores para decirle al público qué está interpretando, qué se está representando? La principal mecanismo son la mirada, el uso de los ojos, de la voz, del texto que se canta y de los movimientos Va a hacer ahora una pequeña demostración, un pequeño fragmento de este tipo de actuación virtual para que vean como un montón El personaje que interpreta ahora es un joven estudiante, un joven de estado Yo se encuentro algo diferente, tiene un buen humor Y quiere salir al jardín a pasear Por eso, él se acercó la puerta, se acercó la puerta, se acercó la puerta No hay una puerta real, sino que es ritual, utilizando lo que se acercó la puerta Se acercó la puerta Yo con la mirada está indicando que hacen buen tiempo mirando a los santos Con su de la mirada puede indicar al público en qué tipo de circunstancias Yo con la mirada está en el mundo Yo con la mirada está en el mundo Y a la mirada está en el mundo ¿Y ha visto un pequeño pequeño pequeño? Con su de la mirada está en el mundo Con su de la mirada está en el mundo Puede desde mi atención, viendo desde mi cabeza, y en la mirada está en el medio y luego les dices al contrario hasta llegar allí y veo un montón de flores, de bellas flores y ahí hay un pequeño arroyo y quiero acercarse a verlo pero sin embargo hay un pequeño terreno que viene de musculo y tienes que ir con cuidado y ya llegado a la vela de la roja y parece que va a llorar y ya llegado a la vela de la roja y ya llegado a la vela de la roja y parece que va llorar voy a ir a la vela de la roja y con la vela de la roja como si hubiera un parado para el pincel yo aquí a la segunda parte de la segunda parte de la segunda parte esta es una parte de la siguiente parte de la segunda parte de la segunda parte yo estoy usando mi brazo y mi brazo y mi brazo para que se pueda entender cómo se puede entender la siguiente parte él utiliza los movimientos del cuerpo, la mirada y el canto para expresar lo que está ocurriendo en la escena y ahora yo les presentaré la introducción a la obra que va a interpretar a continuación mientras él se prepara dentro del... bueno, el primer fragmento que interpretará Chelwey es de esta obra, el pabellón de la teoría de uno de los planes clásicos, que voy a ver un poco más en detalle de ella iba a interpretar un fragmento de la escena, un sueño interruptivo os pongo un poco de situación para que entendáis lo que va a ocurrir estamos en... la obra se inventa en la dinastía Sun es la casa de un alto letrado, Tupá y que tiene una única hija, que la tenemos aquí, Tulínia es una chica que tiene 16 años, en plena edad cazadera es hermosísima, pero como la chica es de su categoría no ha salido nunca de la estancia que se reserva para las chicas en edad cazadera está siempre recluida en estos recintos para que tenga una mayor formación y pueda así llegar a un marido de mejor categoría el padre decide traer un letrado para que la forme y le enseña el libro, un clásico chino, el Shiching, el libro de la poesía y ella comienza a leer poesía y esto empieza a agitar su imaginación sobre cuestiones amorosas y demás un día, con su doncella, decide dar un paseo por un jardín oculto un jardín reservado, al norte de la vivienda y después del jardín se siente cansada, vuelve a la habitación y duerme y durante ese sueño, sueña con Yomunmei del que se enamora profundamente, de este pobre letrado vamos a ver ahora precisamente el momento en que Yomunmei aparece en el sueño de Tulinian los dos se encuentran y se enamoran para ello hace falta un segundo personaje que interprete el personaje femenino Tulinian y ahora ha caído una alumna de este centro, del departamento de canto, Natalia Sánchez que hace aproximadamente un año hizo un curso de unos 5 días en Londres sobre este tipo de úpera, de Kungshui y allí conoció a nuestro actor, a Chen Wei y desde entonces ha hecho nuestro trato y hoy ha venido a mostrarnos, a pesar de los exámenes, a ayudar a construir esta cena entonces, les vemos ya con esta cena y a continuación les voy a explicar sobre el estado un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 del viaje, es decir, dar un paseo por un jardín que le ha dicho a la amadeza que está detrás del templo y que es el jardín que una vez fue donde tú lineas se enamoró. Los subtítulos que estamos viendo es de una obra de Alicia Pelín, que es una fantástica sinóloga y traductora del chino que ha traducido la obra completa al castellano, entonces nos ha dejado utilizar su texto como subtítulo para la obra, así que es una obra preciosa, en uno de los pilares del teatro sin embargo, hay cierta flexibilidad, tanto a la hora de traducir como a la hora de interpretar, y hay algunas líneas, en el texto que me ha dado Chen Ruey, que no aparecen en el texto y la he traducido yo, he tenido esa suadía y la he puesto en una tipografía diferente y entre cochetes para que quede claro cuál es el texto entonces, pues empezamos ya con una escena de datos contados para el final gracias ¡Gracias! 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 En el tiempo, en el tiempo, en los costos de las personas de los años, en el tiempo nunca. En el tiempo, 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 en las horas, en la noche, en las primeras, en el tiempo, en las tr rien de las primeras, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Llea! ¡Campe! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Campe! ¡Aaaay! Gracias. En estas escenas que interpretarás serán de otro personaje tipo diferente y entonces necesitarán un poco de tiempo para cambiarse. Y mientras, yo les explicaré unas notas que les pasó sobre el cruce. Bueno, para terminar con el sueño del caballón de una pionía, se imaginarán lo que encontró debajo de esta roca larga que Tulini había dejado con su propio retrato y que él confunde primero con una diosa. Se lleva a su cuarto para venerar y poco a poco descubre que realmente era esta chica con la que él también había soñado. Y bueno, como tenéis la versión en español, no diré más a los pueblos, pero obviamente que Tulini haya muerto no es el fin de la historia. Bueno, yo les presentaré un poco la historia y las características de este tipo de arte, de esta forma artística. que es una de los géneros más antiguos de esta forma de artes escénicas tradicionales chinas, que normalmente se suelen conocer aquí como ópera, pero los que les dedicamos a esto no es un término que les gusta poco. y ahora iré dando algunos datos. ¿Por qué? Bueno, Kunshu, son dos términos, dos carácteres de chino. Kun hace referencia a una zona de China que ya mencionó Carlos, Kunshan, la montaña de Kun, que está cerca de la región de Suzhou, o cerca de Nanjing, en la provincia de Jiangsu, al sudeste de China. Yichu significa melodía, canción. Son las cancioncillas, las canciones de esta forma, ¿no? Y de hecho al principio, cuando se forman como un ente individual, en torno al siglo XIV, eran eso, eran cancioncillas, eran las formas de cantar de esta zona y con esto se cantaban, se ponían en música historia, ¿no? No sería hasta el siglo XVI cuando un importante cantante de la zona, llamado Kunshan, daría a este tipo de cancioncillas un mayor refinamiento. Él investigaría la forma de cantar, de pronunciar, de emitir la voz y llegaría al estilo refinado que estamos escuchando ahora. Además, introduciría canciones o melodías de otras zonas, de otras zonas de China, y enriquecería el género, lo que se conoce ahora como Kunshu. El estilo que él creó, que es un estilo, como digo, muy refinado, se le dio el nombre de Sui Muo Chao, que es el canto como pulido por un molino de agua. De esa, tendría la lisura de una piedra de molino, la forma como se lo dice. Un discípulo de Wei Yanfu, que se llamaba Yan Chaibi, que era un dramaturgo, fue el primero que compuso una obra teatral utilizando este tipo de música. Y a partir de ahí es cuando surge el Kunshu, como forma teatral, como la conocemos ahora. A partir de entonces, numerosos letrados o intelectuales chinos empezaron a interesarse por estas formas, que son formas que surgen del pueblo, son formas folclóricas. De hecho, la musicología china tipifica este tipo de música como música folclórica. Sin embargo, en esta región, los intelectuales empiezan a interesarse por este tipo de género y empiezan a componer textos de una alta categoría literaria. Y estos géneros son lo que suponen el teatro en cuanto a literatura o el drama en cuanto a literatura de la tradición china. Entre ellos está el autor de esta obra, Kang Xianzu, que nació en 1550 y murió curiosamente el mismo año que dos otros grandes literatos, que son Shakespeare y Cervantes, en 1616. Y por lo tanto, se neumologa en la tradición literaria china a estos dos grandes escritores. Él fue el autor de esta obra, que es una de las más famosas de este género, el Kunshu, que es el pabellón de las pionías. Y tiene otras tres que, en conjunto las cuatro, fueron parte de una colección que se llama Los cuatro sueños del pabellón de la camellia de Jabe de Linucho. Son cuatro obras en las que el sueño tiene una función fundamental y o sucede todo en un sueño, una persona que sueña toda una historia, o en las que el sueño tiene un papel relevante, como aquí, para el desarrollo de la trama. A partir de ahí, otros importantes escritores, como Shenshi, que es el autor de Historia del Pabellero Errado, o Kaonien, autor de Historia de la Orquilla de Jabe, que son obras clásicas del teatro chino, escribieron también para este género. Como ven, en todo momento estoy hablando de escritores, de literatos. Los autores que se conocen de estos géneros son los autores del texto. Sin embargo, en ópera, entendiendo ópera como la conocemos nosotros, cuando conocemos el autor de una ópera, normalmente a quien nos referimos es al compositor. Y los libretistas son menos conocidos. Esto se debe a que la música que se utiliza en este género no tiene compositor. Es una música compuesta en el sentido que la tendemos aquí. Como les expliqué, el kunchu al origen eran las cancioncillas, la forma de cantar de esa zona. Y entonces, cuando un escritor quería componer una pieza teatral, lo que hacía era acudir a ese repertorio de cancioncillas y componía el texto de acuerdo a la métrica que tenían esas canciones. Esto recoge una práctica literaria poética anterior de la Tia Song, en la que se recogían poemas famosos y se le componía una nueva letra. La poesía, por cierto, en China siempre fue cantada. Entonces, es una tradición que tiene su paralelismo y los letrados que se dedicaban a la poesía fuera fácil que hicieran este paso al teatro. Entonces, cuando se escribía una obra teatral, la música se indicaba simplemente indicando el título de la cancioncilla con la que se debía cantar. Con esto ya el cantante sabía cómo poner en música el texto que se había escrito. Este título se llama Xu Hai, que es la melodía con título, por decirlo de alguna forma, y es la estructura en la que se compone este tipo de género. Si habéis visto la traducción, a veces, Alicia Relinque indicaba al aire de, un parámetro chino, ¿no? Esta es la palabra que aparece en el libreto o en el texto que indica cómo se tiene que cantar ese texto y la forma en la que se crea la música. Por tanto, por esto hay otras razones, como habéis visto aquí, de la forma de actuar y de la importancia que tiene la actuación y demás. La palabra ópera no nos parece demasiado adecuada para referirnos a este tipo de género. Y es difícil traducción, tal vez es un mal menor ángulo como ópera, quizás sea mejor teatro, pero bueno, es otro tipo de debate. Como habéis visto, el acompañamiento instrumental de este género está marcado por un instrumento que es el tiz, que es la flauta horizontal, la flauta travesera, de bambú, típica del chino. Un tipo específico de este tipo de flauta. El acompañamiento toca, en concepto, la misma melodía que canta. La misma melodía, pero el instrumentista añade su propia ornamentación, de acuerdo al lenguaje propio del instrumento. Esta forma de combinación entre el instrumento y la voz, haciéndolo conceptualmente a la misma melodía, pero al mismo tiempo, cada uno, con una versión un poco diferente de lo que los musicólogos llaman heterofonía. Bueno, en un conservatorio puede ser un poco técnico. El resto de instrumentos, la flauta es la principal, la flauta va tocando además siguiendo rítmicamente al actor, a veces el actor sigue al flautista. Está acompañado por otros instrumentos que cambian según la disponibilidad o según la compañía, como pueden ser el shun, que es el órgano de boca, una serie de tubos incrustados, únicamente una calabaza, muy típico de la zona también, o una flauta vertical llamada Xiao, o instrumentos de cuerda, que es muy importante el Arfu, un instrumento de cuerda frutada que se apoya sobre el regazo, o un instrumento de cuerda pulsada que es el kipa, una especie de la U que se toca de manera vertical. Y una parte muy importante que vamos a escuchar ahora de la orquesta, estos instrumentos melódicos forman parte de una sección que se llama la sección, digamos, civil, el Wen Chao. La otra sección del conjunto instrumental es solo el instrumento de percusión, y es la sección que se llama sección militar o marcial, o Ucha, y que está liderada por un tambor, un tambor con un sonido muy agudo, que se va marcando el ritmo de toda la interpretación, no solo del canto, sino también de la actuación, como vamos a ver ahora un ejemplo, y después tres instrumentos como un gom grande, un gom pequeño y unos platillos. Estos cuatro instrumentos básicos hacen una serie de patrones rítmicos, de percusión, que van marcando la interpretación durante toda la cena. Ahora, en la que veremos a continuación, veremos un buen ejemplo de esto. Como habéis visto, un actor o actriz de este tipo de género, y de otros géneros de artes escénicas chinas, no solo tienen que saber cantar. De hecho, ellos no se llaman así cantantes, se llaman actores o actrices. Normalmente se dice que tienen que dominar cuatro técnicas. Chan y en Zuota. Chan es el canto. Nien, hemos visto un ejemplo muy claro aquí, que es el recitado, esta forma de hablar artística, estilizada, que se utiliza en este tipo de género, y que es muy diferente del arte natural, y que necesita un entrenamiento específico. El cuarto, Zuô, es todo el movimiento corporal, incluyendo estos movimientos de danza que hemos visto, el movimiento de las manos, el movimiento de los ojos, la forma de andar, la forma de mover el cuerpo, la cabeza. Y por último, Ta, que serían como las acrobacias. Seguro que han visto alguna imagen, sobre todo de otros géneros, como el Jiju, la llamada opera de Pekín, donde hay escenas de combate o de artes marciales, donde hay que hacer todo tipo de acrobacias, de saltos, porteretas y demás. Estas cuatro disciplinas artísticas, están profundamente convencionalizadas. Es decir, como nos enseñó antes, cada tipo de paso, cada movimiento de la mano, cada movimiento de la mirada, está definido para cada uno de los personajes que tienen que interpretarlo. Entonces, un actor o actriz de este tipo de género se especializa en la representación de un tipo específico de personaje. Chen Wei está especializado en la interpretación de dos tipos de personajes, los varones jóvenes y los varones adultos, que lo explicará. Y hay otros actores que se pueden especializar en chicas jóvenes, en mujeres mayores o en personajes cómicos. Todo lo que tiene que hacer durante su entrenamiento, que empieza desde muy temprana edad, desde los ocho o diez años, hasta que son actores adultos, consiste en controlar este tipo de convenciones. Este tipo de pasos, esta forma de mover la mano, esta forma de emitir la voz y esta forma de cantar. Por lo tanto, el personaje se crea a través de este tipo de convenciones y no tiene relación directa con el actor o la actriz que lo representa. Eso permitió, desde muy temprano, que hubiera compañía de actores, solo masculinos, o de actrices, todas femeninas. Y que ellos pudieran interpretar siendo un actor masculino un papel femenino o siendo una actriz femenina un papel masculino. Porque no importaba el género del actor o de la actriz, sino el tipo de convenciones que utilizaban. El maquillaje, la forma de portar la voz, etc. Estas categorías, estos esquemas interpretativos, es lo que se conoce en chino como hantan o personaje tipo. Y cada uno tiene un nombre, tiene una etiqueta. Chen Wei interpreta o está especializado en estos dos. Shao Shen y Lao Shen. Ahora nos va a dar una demostración de cuáles son las diferencias. Y es un componente también fundamental en este tipo de interpretaciones. Las compañías, como he dicho, había de dos tipos. Una era actores profesionales, que formaban una compañía y que actuaban generalmente en una sola localidad o podían también itinerar, y eran generalmente contratados por casas pudientes para hacer eventos especiales, para el año nuevo, para un cumpleaños, para un funeral, porque tenían un importante componente ritual. De hecho, el otro escenario importante para este tipo de espectáculo eran los templos. Los templos tienen que tener un escenario donde se hacían este tipo de interpretaciones para momentos especiales del año litúrgico del momento. Otro tipo de compañía eran compañías privadas que tenían las casas pudientes, que solían ser chicos, solían ser niños o niñas. Algunos factores los llaman esclavos porque estaban en esa situación, eran propiedad de la casa y podían prestarla, alquilarla o venderla entre otras casas. Y como digo, eran chicos o chicas. En la gran novela clásica china, El sueño del pabellón rojo, aparece en una compañía de chicas. Y Yamao Yu siempre está jugueteando con ellas. Estos actores, los tantos profesionales como la compañía pegar, tenían un estatus social ínfimo. Quizás no fuera el más bajo de la sociedad, sino que estaban fuera. Los actores y actrices en China tradicionalmente han tenido una consideración social bajísima. Y sin embargo, el arte que interpretaban tenía una alta estima en las clases altas. Especialmente el Kunshu, que fue el único que llegó a interpretarse delante de la Casa Real. La Casa Imperial tuvo una compañía. Por eso, cuando algún aficionado, alguna persona que estaba en buena posición, quería interpretarlo, de hecho, se animaba a interpretar a este tipo de género, tenía una muy mala reputación. Y es por esto que existan un poco actores o actrices con un alto estatus en la historia de este género. Bien, les he contado la historia de este género hasta finales de la dinastía Ming, citando los escritores más importantes. Una vez que interprete la siguiente escena, tendrá que hacer un pequeño cambio de historia otra vez, un poco más corto, y ya les contaré qué pasa desde entonces con el género hasta la actualidad. Voy a ver si ya está preparado. Y para empezar a presentar el siguiente fragmento, que es que él saldrá vestido de otro personaje tipo, esta vez Lao Tse, un balón mayor, y interpretará otro tipo de obra. Voy a ver si se está. Voy a recordar una charla de Kunchi de Hanggang. Os voy a presentar un poco los personajes tipo de... Hay cinco categorías, personaje tipo, en Kunchu, que se llaman, bueno, como lo ha dicho, Shendan, Jin, Mo, Chau. El que acabo de interpretar a la película que acabo de ver es un tipo de Shend, llamado Xiaoxen. El personaje tipo de Xiaoxen se utiliza para representar varones jóvenes, entonces la forma de andar, la forma de ver es bastante elegante, bastante extendida. El personaje tipo de Xiaoxen se utiliza para representar varones jóvenes, entonces la forma de andar es bastante elegante, bastante extendida. El personaje tipo Tan se utiliza para representar a mujeres jóvenes. La forma de actuar escénicamente de las Tan es muy tímido. Cuando anda un personaje Tan, las manos están unidas. Luego, el lado izquierdo y el lado izquierdo. El pie derecho lo pone hacia la izquierda. El lado izquierdo es así. Y cuando anda, el lado izquierdo es más adelante. El talón de un pie lo pone en la punta del siguiente, así un poco avanzando. Este es Tan. Esta es la forma de representar a los personajes femeninos jóvenes. Jin representa a personajes varones con un carácter muy extremo, con un carácter muy exagerado. Por ejemplo, el personaje Tan Fei de la historia de los tres reinos. Su movimiento son muy exagerados también, muy grandes. El siguiente personaje tipo es el muo o lausen, que se utiliza para personajes varones adultos. V ощen es una persona como cosa que va haciaойдan a los abdominal Hom PET Strategic Forward. Pe島 SALIgement Korea. Y en los valores. Lo p EUSEN es un personaje que casiρο. No es el personaje adultos. Huqianùi. Lu Lo p EUSEN no es un personaje más striving. Es un personaje adulto. Men en el hombre con este personaje muy normal. Y por último, el quinto personaje es el Chou-ol. Se utiliza para personajes que son cómicos, irónicos, atípicos. Una de las características es que ellos utilizan la forma de hablar, no la forma de estilizar la que hemos escuchado, sino el dialecto de su Chou-ol. Los movimientos son muy pequeños. Porque, generalmente, interpretan personajes secundarios, pequeños. Otra gran diferencia entre los dos personajes tipo de los que él está especializado, el Chou-cheng, para los jóvenes y el Chou-cheng, para los adultos, es la forma de cantar. En el Chou-cheng, los balones jóvenes, utilizan una forma de lesión muy... muy... etérea, para decirlo de alguna forma. Una forma de conversión muy... El Chou-cheng, en el Chou-cheng, en el Chou-cheng, para cantar... Por ejemplo... ... 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 Una de las grandes diferencias entre el personaje tipo para valores adultos es que se utiliza este tipo de barba postiza. Hay tres tipos de barba. El primer tipo se llama tres negras. El segundo tipo se llama tres coloridas. La última se llama blanca flera. ¿Por qué se llama tres negras? Porque están divididas en tres partes. Los personajes que llevan tres negras son personajes que están entre 40 y 50 años. Los que llevan tres coloridos están entre 50 y 60 años. Y los que llevan la blanca flera son personas muy mayores. Y a continuación va a interpretar una obra de este tipo de evolución. Es un fragmento de la escena Rastreo de la Montaña en Cancoaje de los Reproducidos de la obra La Masacre de los Mil Leales. La historia de esta obra se sitúa al principio de la dinastía Min. Min es el emperador Chiengwe, que es el segundo emperador de la dinastía. Es amenazado por Chuti, por su tío que quiere ocupar el trono. Entonces el Chuti, que está en el norte del país, avancia hacia la capital, que en el momento estaba en el sur, en Nanking, donde viene el Chiengwe. Y cuando ven que la capital va a ser ocupada, un ministro importante en la corte, llamado Chen Xi, aconseja al emperador Keguya, que se afecte la cabeza y se afecte la barba y se haga pasar por un monje budista. Y él mismo se hace pasar por un monje taoísta, que es el tipo de vestido que traerá, y se refugia en un templo de la montaña. Mientras, Chuti llega a la corte y masacra a todos los ministros que seguían siendo leales al emperador Chiengwe. Vamos a ver una escena en la que Chen Xi, un propio emperador, están refugiados en un monasterio, en una montaña, aislados. Y, bueno, no les cuento más, ya verán los míos. Es una escena que, como hemos visto antes, donde el canto y el recitado eran los componentes principales, ahora el gesto, la articulación, esta disciplina, a Cologne va a ver muy importante. Y verán de qué manera se manifiesta, al mismo tiempo que la percusión, que es la que preocupa en esta construcción. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 El señor de la iglesia, le mando a la iglesia de la iglesia. Con que la Que la Que la Hola, hola. Hoy. Compley. Compley. Hola, hola. 1. Chiasnete yorkie. 2. Han. Blue. Muy bien, потому que elTF de amor descanso. ah ah ¿por qué te da gustar? ¿qué te da gustar? ¿qué te da gustar? ¡oye lo quiero! El peor de un peor es un peor ¡Oh! ¡Dámonos, chiquen, ¡Dámonos! ¡Dámonos, ¡Dámonos! ¡Ah! ¡Dámonos! ¡Ah! ¡Dámonos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dámonos! ¡Ah! ¡Dámonos! ¡A g able both of musicians Sor is notific leo ¡Júyéren! A SHARE! ¡Dámonos a eel upris hides geographicalieres! ¡Ah! 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 2 3 4 4 5 6 6 6 7 8 8 8 9 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ¿has visto por qué no se llama cantante? Te he encontrado mucho más elementos que traen un ejemplo de cómo con el gesto intenta contar la historia, ¿no? La inquietud, la desazón cuando va bajando Chen Chi por la montaña en busca del programa que tiene que servir. Bueno, ahora se va a cambiar Chen Wei para la última escena, que también es de Lao Shen, de un personaje adulto. El tiempo será un poco más corto y mientras aprovecho yo para terminar de contarles la historia de este género hasta la actualidad. Esta obra, la que acabamos de ver, La masacre de los 1000 de Hades, fue escrita por Li, un escritor del siglo XVII. De la segunda mitad del siglo XVII, cuando ya se instaló en China la dinastía Qin, que fue la última. Al principio de la dinastía, o sea, en la segunda mitad del siglo XVII, se crea en la ciudad de Suzhou, que es muy cercana a donde surge este género, es muy cerca también a la ciudad de Nanjing. Una escuela de escritores que empiezan a crear unas obras que son más cercanas a la vida real. Y de ahí surgen obras que son también clásicas dentro del drama literario chino. Por ejemplo, la obra de Zhu Shucheng, llamada Shuguang, las 15 ristras de monedas, que habla la historia de un señor que gana 15 ristras, pero las monedas chinas tenían un agujerito en el centro y se ponían en ristras. Gana 15 ristras de monedas y cuando vuelve, jugando en una taberna, cuando vuelve a casa para hacer una broma con mujeres, dice que la ha ganado porque la ha vendido a un niño. Era una broma, pero la mujer se lo toma en serio y por la noche huye a casa de sus padres, dejando la puerta abierta. Una obra que aprovecha un ladrón para entrar, robarle dinero y matar al señor. Y bueno, una serie de entregas, no lo voy a seguir por aquí, pero es una obra muy importante dentro de la tradición chino. Otra obra fundamental es Tahuasán, el abanico de la flor de ciruelo de Hong Sande. Curiosamente el abanico que traía el personaje, el idioma mediante, era un abanico que había escrito Tahuasán, el abanico de Flor de Melo Botonero. Hay también dos personajes masculinos y femeninos que se enamoran entre ellos, no hay muchas detalles. Él entrega un abanico como muestra de amor, pero después todo, la familia, la situación política, el contexto histórico se pone en contra para que estos personajes estén juntos y también es una serie de dificitudes hasta que vuelvan a encontrarse teniendo el abanico como muestra. Y una de las grandes obras también del teatro chino es Chang He Tien, el palacio de la vida eterna de Hong Sande, que narra la historia de amor entre el emperador Tan Shunton de la dinastía Ming y su concubina preferida a Yang Huizeh, que es un personaje muy frecuente en todos los géneros de teatro tradicional chino, también en un contexto de rebelión y cómo el emperador desatiende las cuestiones del gobierno por atender a su concubina. Esto pasó durante el siglo XVII, en el que Kun Chu es, sin lugar a dudas, el género teatral predominante en toda China. Se ha extendido desde su región de origen a toda China, ha llegado a la corte y cuando se interpreta un género teatral sin duda, Kun Chu tiene preferencia. Pero entrando en el siglo XVIII empiezan a surgir otro tipo de géneros locales, mucho más ágiles, por decirlo de alguna forma, con unas melodías más sencillas. Como muestra aquí las melodías son muy complejas, son muy largas, una sílaba se puede cantar durante casi un minuto. Y aparecen otro tipo de géneros, también basados en melodías locales, pero esta vez en una sola melodía. Se canta una sola melodía durante todo el género y para expresar diferentes emociones lo que se cambia es rítmicamente. En la misma melodía si se quiere expresar un sentido de tristeza pues se canta esa melodía de una manera más lenta, si quiere dar una sensación de nerviosismo se canta de una manera más rápida. Explicado de forma sencilla. Uno de los géneros que utiliza este tipo de estructura musical es el que se crea en Pekín a finales del siglo XIX y toma forma a largo del siglo XIX que se llama Oshinju, la ópera de Pekín. Y este género causa furor en la corte y también se va asentiendo por todo el país. Algunos estudiosos de la historia de este género dicen que responde mejor a las circunstancias históricas al momento. China estaba pasando por un momento muy concurso a largo del siglo XIX por la defensa de las guerras del ocio, las guerras sino-japonesas, las invasiones extranjeras, las rebeliones internas. Y el público necesitaba de algo con más nervios que este tipo de melodía. Es como se explica el auge de estos géneros locales y como el kunshu se va creando que va a haber reducido a ambientes más intelectuales que al mismo tiempo van también desapareciendo. Se habla de la guerra o de la batalla entre los géneros que se llaman ya, elegante, y que ocupa casi en exclusiva el kunshu, y los géneros floridos, huapu, del que el chinchu, o la ópera de Pekín, es el mayor protagonista. Tanto es así que a principios del siglo XX el kunshu está casi desaparecido. En la primera mitad del siglo XX no se conoce compañía del kunshu. Y es hasta la fundación de la República Popular cuando una serie de actores de este género hacen una versión de esta historia que os he comentado de las 15 ristras de monedas, hacen una producción que causa furor en toda China. Tanto que atienden una representación, miembros del gobierno, e incluso todo un lai dijo que esa obra había salvado al género. Y a partir de entonces recibió una atención especial y un apoyo especial por parte del gobierno, y de ahí fue resurgiendo. Tanto es así que su fama se promocionó no solo en todo el país, sino que salió fuera de China. Y en 2001, cuando la UNESCO proclama por primera vez esto que se llama las obras representativas del patrimonio oral y tangible de la humanidad, la primera edición, en 2001, el kunshu se incluye como uno de estos géneros y desde entonces forma parte del patrimonio inmaterial de la humanidad. En China tiene también un amplio desarrollo. Actualmente, como dijo Chen Luen, hay ocho compañías importantes de este género. Hay cuatro en la región donde viene, en Beijing, en Shanghai. Hay una en Taiwán, incluso hay una en Nueva York, formada por inmigrantes chinos que se han instalado allí. Y hoy es un género que es asentado, que se reclama, se indica en China como representante de la cultura tradicional. Voy a ver si ya está preparado para la siguiente escena, o mejor lo he hecho para presentar. Es un fragmento de otra pieza clásica, que de hecho se compuso antes del surgimiento del kunshu. Es Kihashi, la historia de un pipa. Kihashi es el instrumento, este es la obra. Esta obra se compuso en el siglo XIV, durante la denuncia de Irán. Pero es muy típico también de los géneros tradicionales chinos, el readaptar material existente a nuevos géneros. Como pueden ser novelas clásicas o incluso hechos históricos. Y esta es una de las obras que se hizo una versión a kunshu y desde entonces ha quedado plasmada con una obra clásica de este territorio. Cuenta la historia de dos personajes, la tenéis muy rápida, de un letrado llamado Tsai Pou Jie. Y que se casa con una chica llamada Zhao Nian. Y felizmente casado, deciden no presentarse a los exámenes imperiales. Sin embargo, su padre le obliga a ir, porque es su función, y entonces acude a Pekín. Pasa los exámenes con la mala suerte de quedar el primero. Y entonces el primer ministro le ofrece casarse con su hija. No puede no aceptar. Y entonces se tiene que quedar en la capital casado con con la hija del primer ministro. Él decide renunciar al cargo y no le permite que lo haga. Y por tanto tiene que quedar en Pekín en estas circunstancias. Mientras, en la ciudad natal hay una sequía. Zhao Nian no tiene... La mujer, la quinta daba Zhao, no tiene recursos para mantener a ella y a los padres de este señor. Porque como una mujer cuando se casa, pasa a formar parte de la familia del marido. De hecho, la historia cuenta cómo ella le daba arroz a su suegro y él se comía la cáscara de las arroz para poder alimentarse. Tanto es así que cuando la suegra lo descubre, con movida decide comer ella la cáscara de arroz y muere. Y a poco tiempo muere el suegro también. Los dos señores mueren. Ella está en la completa ruina. Entonces los entierra, vende todas sus posesiones para poder construir un pequeño túmulo en donde queda enterrado su suegro. Y ella migra a la capital de Lucas, su marido, ganándose la vida tocando un pipa. Este es la UD y contando su historia. El fragmento que vamos a ver es un personaje secundario, pero que da una idea también de cómo funciona este género. Es un personaje secundario que completa una escena entera y por tanto esta escena está dedicada a él. Es el señor que se queda en cargo de la tumba de los suegros de la quinta daba Zhao. Y vamos a ver una escena en la que él acude a las curvas, ¿no? Es una escena también básica para los actores del ausente, que representan varones adultos. Y también donde es muy importante las tres categorías que hemos estado viendo. El canto, el recitado y también el gesto. Aviso ya a Chen Rey. ¡Jos está en marcar! Genesco Conc وبen ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 1 1 1 1 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 15 15 15 15 15 15 16 21 22 23 23 24 Tenemos un momentito para ver si el público tiene alguna pregunta. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? Sí. La oportunidad de las representaciones se utilizan decoradas o son sin decoración para expresar cosas así tan simbólicas. ¿Puedo hacer algo? Normalmente no se pone nada de decorado o si hay algo es una cosa muy sencilla y el utilizaje básico que se utiliza es una mesa de dos sillas. ¿Alguna producciones contemporáneas se utilizan un tipo de producción más vistosa y un tipo de escenografía más complicada pero que la forma tradicional del escenario va a ser. ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo en la escuela? ¿Puedo hacer algo en la escuela? Sí. ¿Puedo hacer algo en la escuela? ¿Puedo hacer algo en la escuela? No, no tiene escuelas como si ocurre en la oferta. Por ejemplo, se divide en los estilos que es el estilo del norte, que es del área de Pekín y el estilo del sur, que es la zona del sur y del directo. Pero creo que me gusta para las escuelas de cuánto a clase, de dónde estudiar. Sí. ¿Puedo hacer algo en la escuela? Sí. ¿Puedo hacer algo en la escuela? Sí. ¿Puedo hacer algo en la escuela? Sí. ¿En el chino la teníamos a estar en contacto con profesionales del punchi? ¿O sea, no solamente actores, sino otros profesionales? Incluso críticos, estudiadores, activistas… ¿Nos podría decir algunas páginas web buenas y también de esta gente que está en Nueva York, presenta en un grupo que lo hace? Sí, en chino sí hay bastante... En chino se puede hablar. Sí. Ah, depende. ¿En qué países se puede ver? Sí, sí. ¿Quién puede ver que la página web se puede ver con su sitio web, con su sitio web y con su sitio web. Sí. ¿Con su sitio web y con su sitio web? Sí. ¿Quién puede ver con su sitio web? Sí. ¿Quién puede ver con su sitio web o las redes sociales? él ahora mismo creo que no le sabe en mi dirección no tiene ninguna mente pero sí que existe de estas de Nueva York sí que tienen una página web y tienen algún material o un sinopsis de obras no sé si ahora lo tengo de cabeza pero sí pero sí es fácil de encontrar en inglés y en chino yo he buscado y no he encontrado de manera informativa sí que alguna escuela tiene su página web pero de forma de difusión no he encontrado tanto en inglés y que hay estas cuantas de las comunidades que tiene la oficina yo no sé cómo la línea tenía la pregunta detrás no sé si me atrevo pero ahora estaba pensando he visto similaridades en la gestual con la comedia del arte y taliana pero no sé qué es así sí tú puedes conseguir eso aquí me parece porque no sé si porque ya de la tengo así no 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 ¿Cuál es el tema de la historia de la historia? Bueno, teniendo en cuenta que quizá no le haya seguido explicando que le hago muy adelante, ha respondido que cree que las similitudes que hay en el teatro italiano del siglo XV, XVII, que es lo que yo le he dicho, la forma de emisión vocal, la forma de naturalidad de cantar y también la sencillez del gesto, sin tener en cuenta la complejidad del decorado. Respecto al personaje, ¿también tiene su gesto? Veo varias manos, no sé si quizá hay algún otro. Si la gente es joven en el domingo, suele ir a visitar, ¿verdad? Ni tiene en cuenta la chucada, no escucha. Ahora mismo hay muchos jóvenes que van a ver Kunchu y que las universidades se promocionan. Kunchu de好看, no solo en su expresión, sino en su expresión, sino en su expresión, sino en su expresión, sino en su expresión. El valor que tienen, o el valor que le buscan estos jóvenes, no solo la actuación o el canto, sino sobre todo el valor literario de este tipo de... Si, porque la traducción de la obra, en el texto de la obra se incluye en la poesía de la vena tía tan, de la vena tía son. y entonces el valor de utilidades de estas producciones es muy alto Y acercándose a este tipo de obras se puede abrir muchas puertas a otras disciplinas de la tradición en Chile Creo que por aquí, Olivia ¿Quieres saber si hay algún tipo de forma para seguir conociendo el punto? Porque yo en el que yo en el momento en la historia, en la historia de la tradición, estudia con el sindicato de la tradición Pero en mi caso, yo creo que no es muy tradicional Así que yo creo que es muy importante la tradición, hablar de la tradición de la tradición O sea, hablar de los ejércoles, o sea, la tradición de la tradición Ella conoce una adaptación que se hizo muy famosa de la obra de El Pabellón de las Tres Peonias pero le pregunto si hay alguna forma de conocer el curso de una forma más sistemática La obra está a la que se refiere que es una adaptación pensada para la gente joven a la que viene esta pregunta, que está íntegra en YouTube creo que con subtítulos en francés, puede ser que haya, no recuerdo, hay varias versiones en YouTube es la versión para jóvenes de Bayón de las Tres Pioneras está basada en la interpretación tradicional, pero ha añadido algún tipo de embellecimiento escénico ¿Cuál es la pregunta más? ¿Cuál es la pregunta más? ¿Cuál es la pregunta más? Bueno, sobre cómo profundizar en este género, él dice que tanto yo como él mismo seguimos profundizando en este género, que es una cosa amplísima que la forma en que conoces es preguntar a expertos o a personas que estén interesadas y dependiendo del tema que te interese por poner un ejemplo, a mí me interesa la música, yo sé un poco sobre la música pero sobre el amplísimo o bastísimo elenco o fuente literaria que hay ahí, no conozco apenas todo lo que tiene que ver con vestuario, todo este tipo, entonces es un género amplísimo y para profundizar hay que un poco dividir estructural, no hay una fuente única o una fuente específica para la música para ver si es muy fácil y para explicarle que antes, cuando yo estaba en la música, yo tenía un poco de rato y yo tenía un poco de rato, lo que había hecho era que había que hacer un poco de rato y yo tenía que hacer una situación, que tenía un poco de rato y yo tenía que hacer un poco de rato y yo tenía que hacer un poco de rato y yo tenía que hacer un poco de rato Dice que en la escena que interpretó con Natalia cuando le agarró la mano, esto lo hizo porque pasaba dentro de un sueño en la vida real, esto hubiera sido imposible Eso es solo un sueño. Entonces, simplemente es un sueño. Otra pregunta es que, ¿qué es lo que se siente en la práctica de los artistas? ¿Cómo se forma la práctica del arte de Cunhc? Cunhc, en la época de Cunhc, es un libro de Cunhc. Cunhc, es un libro de Cunhc. de la canción, de la voz, de la cabeza, de la cabeza, de la cabeza y de la cabeza, de los que se han aprendido a cada día que se han aprendido a este tipo de ejercicio La escuela para el aprendizaje de este tipo de generos se llama K'Pan se estudia durante unos cinco años la primera etapa y se forman en este tipo de cada una de las disciplinas que mencionan el canto, el recitado, el movimiento y que equivale a lo que es aquí el instituto, a la educación secundaria Quiero preguntarte bien que en el teatro moderno bueno, ya se ve en el teatro occidental que también hay influencias que han pasado con este minimalismo también, influencias o cosas parecidas aparte de lo de la comedia del arte, pues actualmente también desde hace ya muchísimos años, desde principios del siglo XX ha habido muchos minimalismos y también, pero en cuanto a la actuación me refiero, en cuanto al método de declaración y al método de movimiento y todo esto ¿saben si hay alguna filtración también en el teatro europeo o en el teatro occidental? ¿de vecina? ¿de vecina? ¿se lo pregunto seguida? ¿recojo una pregunta de una persona que tenía una mano y te hago dos preguntas en un tiempo? No, yo quiero saber, independientemente del texto que entiendo que no se puede improvisar si en la gestualidad o en el canto cabe alguna improvisación propia de cada actor ¿no? 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 Z gratuit wait. ¿ que no se ha dado cuenta de que no se ha dado cuenta de que es una forma de interpretación muy especial la que hay en China y que el Kunshu se le conoce como la madre de todos los demás de los más grandes porque ha influenciado todo el más pero en cuanto a la pregunta concreta que le hacía no tiene una buena pregunta porque como China está interpretado por ejemplo Shakespeare y Gucci pues si te piensan que a lo mejor... aparte de la escenografía, la escenografía es el minimalismo porque creo que si tiene que aprender a tener una buena buena idea en China, en China,ância de la escenografía por lo que yo creo que es muy importante, es que yo creo que es muy importante. En cuanto a la celebración y las conmemoraciones, existieron bastantes obras de ciencias y que él mismo participó en algunas, y que él sí conoce que hay muchas colaboraciones entre amaturgos occidentales y chino para hacer obras en común y que él apoya este tipo de colaboraciones para crear de una forma conjunta Hay muchos puntos en común entre el teatro chino y el teatro occidental, sobre todo en cuanto a temática Las ansias por el amor, la libertad, el amor, esos son puntos en común que se pueden aprovechar para trabajar en conjunto Gracias. 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 Ya que todo está tan... 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 como actor, ¿en qué te apoyas cuando notas que el público, por ejemplo, está frío y no te sigue? ¿Qué herramientas tienes para comunicarte con el público, potenciar esa comunicación? Gracias. Gracias. Si, en cuanto form centrale te Especially背景as en relación con todo el público, pues bien ya que el público está Washington, puede haber hablado sobre el Bitín La sensación general que tiene público cuando escucha Kunchu es demasiado lento Hay algunos actores que han intentado dar de mayor velocidad, creo que el resultado no ha sido bueno En China hay muchos de los que han entendido por qué es tan malo, pero no quieren verlo Pero si quieren ver Kunchu y quieren ver Kunchu, ellos no solo van a ver el juego, no solo van a ver el juego No solo van a ver el juego, no solo van a ver el juego De la melodía, de la canción Yo me refería en cuanto al sentimiento del actor que pueda modular En la palabra, no solo van a ver el juego Ya no solo van a ver el juego Si, del personaje en el tema, no solo van a ver el juego Dice que fue, que intentaría buscar alguna forma de mejorar la interpretación que está haciendo ¿Puedo decir si existe algunos de los maquilladores de Inche? ¿O cada actor se maquillado? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.